¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maderaki reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo el evento de Sonic Speed Simulator, el evento de Mac... Bueno, Mac no, Metal Sonic 3.0. Es que dije Mac porque aquí dice, por alguna extraña razón, le llaman Mac 3.0, pero es Metal Sonic 3.0. Pero bueno, les voy a estar explicando cómo conseguir a Metal Sonic 3.0 rápido, gente. Realmente no es tan difícil. Encontré un método bastante, bastante veloz de obtenerlo. Puedes obtenerlo en menos de 20 minutos, gente. Así es, en menos de 20 minutos, se los digo. Es real, 100% real, no fake. Y bueno, aquí les voy a explicar primero en qué consisten las misiones, ¿ok? Bueno, simplemente tienes que... En la primera misión simplemente tienes que destruir globos. Los globos que están en todos los mapas cuentan. Solamente vas por ahí haciéndoles Comic Attack a todos los globos, como lo estoy haciendo ahora mismo. Pero ahorita les voy a contar el mejor método para conseguir a Metal Sonic completamente, ¿ok? Primero, bueno, la segunda misión es de derrotar a Metal Sonic 3.0 con Metal Sonic original. Aquí, como pueden ver, aquí dice Mac 3.0 y por eso es que le dije Mac 3.0. Pero se llama Metal Sonic 3.0. Hasta donde yo tengo entendido. Y aquí tenemos también el tiempo, ¿ok? Dice, juega como Metal Sonic por 20 minutos en la tercera misión. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedes hacer eso rápido? Bueno, gente, la respuesta, de hecho, es bastante simple. Pero primero voy a mostrarles cómo ganarle a Metal Sonic 3.0 con Metal Sonic. Me quedan creo que unas tres carreras, vamos a ver. Vamos a ir al evento. Así, me quedan tres carreras, ¿ok? Le voy a ganar esas tres carreras, gente. Y al final les voy a estar mostrando cómo hacer todo en menos de 20 minutos, ¿ok? Claro que yo solo les voy a decir cómo es el método. No crean que me van a ver jugar 20 minutos. Eso ya lo hice. Pero les voy a mostrar cómo lo venzo, gente. ¿Cuáles son las mejores rutas, ok? Y en cuanto acabe estas tres carreras, les voy a decir cuál es mi truquito, cuál fue mi truquito para poder conseguirlo rapidino, ¿ok? Primero vamos a ganarle, ¿ok? Muy bien, tomamos todos estos dos anillos morados que están aquí en el aire. Aquí no tienes que irte por arriba, no tienes que saltar. De hecho, no los recomiendo porque puedes perder mucha velocidad. Aquí, así como montaña rusa, sigues. No importa si no tomas esos anillos. ¡Ah! Aquí no importa si te caes, tienes que tomar este. Si te caes, tienes que tomar este. Igual vas a ir muy rápido, así que realmente no afecta. Ahora vámonos por aquí. Acá, este sí lo tenemos que tomar sí o sí porque puede que no llegue si no lo tomas, ¿eh? Así que atentos con eso, ¿eh? Cuidado con los rayos morados. Ok, vamos muy bien, gente. Llevamos una gran delantera. Ahora aquí, hacia abajo. Y luego saltas. Eso es. Cuidado con los globos porque los globos te detienen, gente. Si les pegas... ¡Ah! ¿Lo ven? Les haces coming attack y los globos te detienen. Así que muy atentos con eso. A menos que quieran destruir globos. Pero aquí el objetivo es ganarle. Llevamos una victoria. Muy bien. Simplemente le voy a dar un replay. Solamente dos victorias más, gente. Dos victorias más. Eso es. Y tiene que ser forzosamente con Metal Sonic. Si no, la misión no se puede, gente. ¡Ah! No, no. No agarre los rings rosas. O morados, como lo quieran decir. Igual no importa. Simplemente hay que seguir tomando las rutas que siempre tomamos. Y con eso le vamos a ganar. Vamos a hacer la montaña rusa aquí. Cuidadito con esos rayos. Y con los globos que no te vayan a detener. ¡Ok! ¡Oh, no! Eso es malo. ¡Ah! No puede ser. Gente... ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué me... ¿Por qué me pone viendo hacia ese lado? Ok, ya me perdí. Ya me perdí. Ya me perdí y voy muy atrás. Voy muy atrás, gente. Pero sé que le puedo... Sé que lo puedo alcanzar. ¿Apuestan a que lo pueda alcanzar? Porque yo sé que sí. Aquí tomamos esta. Yo sé que le voy a ganar, gente. Van a ver el combat que voy a hacer. Van a ver ese combat que voy a hacer, gente. Porque ese... Ese Metal Sonic 3.0 no es nada, gente. Ese Metal Sonic es lentísimo. Espero. Ok. Sí lo voy a alcanzar. Sí lo voy a alcanzar, gente. Vamos, 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 vamos. Spin Dash, muy bien. Aquí, hacia abajo. Hacia arriba. Ok, perfecto. Ya. Ya lo alcanzamos. Ya vamos en primero, gente. Ya lo hicimos. ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué recuperada, gente! ¡Qué recuperada! Una carrera más. Y con eso ya tenemos a Metal Sonic 3.0. Y les voy a decir ahorita mismo qué método utilicé, ¿ok? Para poder desbloquear este personaje súper rapidín. Vamos. Primero hay que ganar, ¿eh? Primero hay que ganar. Porque puede cumplir varias misiones al mismo tiempo con tan solo... Con tan solo un método. Que les voy a estar diciendo ahorita. Vamos para arriba. ¡Woo! Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Cuidadito con el otro. ¡Oh! Esta vez no me caí. Es que nunca alcanzo a ver esos rieles, gente. Obviamente tomar esa ruta es lo mejor. Es lo mejor. Es la mejor. La ruta más óptima, ¿ok? Si lo pueden hacer, adelante. Y si no, no pasa nada. Le pueden ganar de todas formas. No es completamente obligatorio que utilicen esa ruta. Ahora vamos para abajo. Para arriba. Eso. Tomamos los rings morados. Aquí sí es importante que los tomes porque si no, no tomas suficiente velocidad y no llegas. Ok. Listo, gente. Ya con esto. Ahí está. Ya tenemos todas las misiones completadas. Vamos a... Ahí está. Mira. Y ya Tails nos está felicitando por cumplir todas las misiones. Vamos a Green Hill a ver si ya tenemos el Metal Sonic 3.0. Aquí esperando a que se cargue. Ahora sí le damos aquí. Ya tenemos todas las misiones completadas. Vamos a ver el personaje. Y... Ahí está, gente. Qué bonito. La verdad, yo sé que este personaje es de Sonic Rivals. Es un skin de Sonic Rivals para Metal Sonic. Pero siempre me ha recordado por alguna razón a Shadow. Si tuviera las líneas rojas en vez de amarillas, sería como Metal Shadow, ¿no? Estaría genial. Perdón, gente. Perdón, perdón. Estaría bien genial, la verdad. Ahora sí. Les voy a mostrar cuál fue mi... Ok. Pero miren. Primero, el Spin Dash. Es amarillo. Ok. ¿Cuál fue mi método para poder conseguir todas las misiones en menos de 20 minutos? Pues bueno. Recuerdan. A ver. Recuerdan que... Aquí les dice que jueguen una carrera. Como Metal Sonic por 20 minutos. Pues bueno, gente. Van a ir. Van a usar a Metal Sonic. Se lo van a poner. Yo me voy a dejar al Metal Sonic 3.0 porque... Pues ya no es necesario que me lo ponga Metal Sonic. Pero ustedes sí. Pónganselo. Pónganselo. Van a esperar a que entre la carrera, obviamente. Y aquí tenemos nuestra cinemática. Ahora, ¿por qué he venido aquí? Bueno. Es una pregunta bastante buena, ¿eh? En esta carrera, gente. Se pueden quedar para toda la eternidad. No tienen un tiempo límite. Se pueden quedar los 20 minutos aquí. Parados. Haciendo absolutamente nada. Bueno. Se tienen que mover un poco porque si no Roblox los va a sacar por inactividad. Pero se pueden quedar aquí los 20 minutos. Ahora, ¿cuántos son 20 minutos? Pues son 1200 segundos. Aquí en la parte de arriba solamente puede marcar segundos. Entonces, tienen que esperar 1200 segundos así en este escenario para que puedan conseguir ese logro. Para que puedan desbloquear esa misión sin que se descomplique mucho, ¿ok? Sin que tengan que hacer mucho. Pero pueden aprovechar mientras están aquí para recoger todos estos orbes, gente. Que son también parte de las misiones. Pueden aprovechar para recoger todos estos orbes y también para romper globos. Porque en este mapa es donde más globos hay. Y cuando lleguen al final de la carrera, gente. No la finalicen. No la finalicen. Simplemente regresense al inicio. No vayan a tocar la línea de meta. Es más, no se acerquen a la línea de meta, gente. Simplemente regresense. Cuando ya estén a más de la mitad del mapa. Simplemente regresense. Vayan a buscar globos. Vayan a reventarlos así como yo los estoy reventando. Y vayan a coleccionar orbes. Todo vuelve a aparecer. Los globos, los orbes vuelven a aparecer en este mapa. No necesitas reiniciarlo ni nada. Simplemente te regresas y empiezan a aparecer. Así que ese es el mejor método. Y si aquí Eggman me está diciendo. ¡Chuu! Ya te ganó el Metal Sonic 3.0. Ja, ja, ja. No eres nada para nosotros. Pero bueno. No nos importa Eggman. Nos importa el evento. Aquí lo más importante es recoger las orbes. Y reventar los globitos, gente. Y pueden regresarse y regresarse y regresarse. Hasta el inicio del mapa. Una y otra vez. Sin salirse. Ojo. Sin salirse del mapa. Sin terminar la carrera. No deben de terminar la carrera, gente. Ese es el punto. ¿Ok? No terminar la carrera. ¿Ven todos esos globos? Todos esos globos les van a dar muchísimo progreso en la misión. Así que aviéntense esto. Rompan todos esos globos que están aquí. Y con eso van a poder terminar la misión de desbloquear al personaje en 20 minutos. Yo les recomiendo que se queden aquí unos tal vez 700, 800 segundos. Y todo lo demás lo van a conseguir derrotando a Metal Sonic. Porque normalmente esta carrera dura un minuto. Si vas corriendo sin parar, dura como un minuto. Ok. Aquí, gente. No crucen la línea de meta. Ok. Deténganse y simplemente dense la vuelta y vayan hasta el inicio del mapa buscando orbes y rompiendo globos. Y listo, gente. Con eso podrán desbloquear al Metal Sonic en menos de 20 minutos. O en menos de media hora. Puede que se pasen un poquito de 20 minutos. Pero bueno. Este es el mejor método. Y bueno, gente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor. Denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando mis videos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.